¡Gracias! Doble aplauso, doble aplauso. Entonces, bueno, tenemos un misterio macabrón, una macabronada sin resolver. Hay un grupo de K-pop que lanzó un video y no sabemos por qué sale una playera del Cruz Azul. ¿En qué momento? Por favor, vean. ¡Ahí está! ¡En el tiendenero! Aparte ellos, se llama Enifen, este grupo. A ver, otra vez. ¿Van que en la sudadera Gucci? Sí, ya vi. Todo. En el tiendenero, la playera del Barnaby. No puede ser. ¡Ahí está! ¡Fricel! Sí, ahí está, ahí está. Casaca del Cruz Azul. Está rarito. ¿Me dan mi café? ¿Ya estás grabando? ¿Mi cafecito, por favor? ¿Mi cafecito, por favor? Bueno, pues no sabemos si las fans de Enifen saben por qué demonios sale la casa. Que nos digan. Que nos digan. Bueno, también otra cosa macabrona. Mientras por un lado inauguraban el Banco de Bienestar, por otro, como a 50 metros, pues estaban sacando el agua porque se les estaba inundando. Esto sucedió ayer. Mira, la inauguración y el otro sacando con el jalador el agua. Para proporcionar atención a la población. No, no, no. Puro bienestar, de verdad. Puro bienestar. Y luego el agua es vida y la vida que es, pues bienestar. No, 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 no. Y con el presidente ahí junto. Pero bueno, eso también está macabrón. Ahí con el jalador, pues sí. Y el jalador, es que el banco, es un mensaje, el Banco del Bienestar es bien jalador. Ya entendimos. Que lo usen de eslogan. Les regalamos ese eslogan. Y bueno, el bronco dice de plano que ni lo busquen. Que él se entrega solo. Así lo dijo en un evento en donde, por cierto, saludó a Mariana Rodríguez, la mencionó, pero pues a Samuel no. Y ahí estaba junto a Mariana, obviamente. Veanlo. Gracias. Don Dante, por estar acá. A la dirigencia del Movimiento Ciudadano, a todos los diputados que están aquí. A Mariana, gracias por estar aquí. Fiscal, fiscales, ambos, no, tres fiscales tenemos aquí. No me vayan a andar buscando. Yo solito me entrego, como dice. Ríndete, Juan Menchaca, ¿no? Como dice la canción. Pero hubo como risas bien incómodas y como que no amarró el chiste, ¿no? De estar aquí. Porque aparte, pues, Samuel García. En estos últimos días del ejercicio de gobierno. Ya, ya pasó el chiste, pero. Espero que no firmemos tanto, tú y yo, Samuel, el día de la semana. Pues, Samuel. Tú y yo, Samuel, le dicen. Sí, porque aparte Samuel sí le ha dicho que lo iban a investigar y así. Y pues le dice a los fiscales, no me busquen. Yo me entrego. Sí, y en otra entrega, hablando de eso, de este es mi país, este es mi gente, fíjate que esta señora decidió festejar su cumpleaños número 69 con fiesta temática. ¿De qué? De Pati Chapoy. ¿Ya en serio? ¿Por qué? ¿Qué? Porque le encanta el chismecito. Porque le encanta echar chisme, dice Mechita. Y ya la están buscando los de Ventaneando, ¿eh? Sí, pues, este obviamente. Pues, claro. Ahí está Mechita. Pero aparte, ella está haciendo lo que muchos no nos atrevemos. Aceptar que la neta, amamos el chismecito. Está increíble. Mechita, queremos felicitar desde aquí a Mechita de Tampico, que se nos hizo viral. Pero, a ver, tiene atrás la foto del cuerpo de Pati Chapoy con su cara. Ve ahí, Ventaneando. No, Marta, no, Marta, está increíble. Y su pastel de Ventaneando, la neta, felicidades, Mechita. Muy bien, Mechita. Por aceptarse tal y como es. Ay, todo el mundo, no, yo no veo eso. Sí, bien que lo vean. A ver, vamos aceptando. Uno se sienta y está eso en la televisión, se queda. O sea, tú te sientas a comer y por ahí pasa Ventaneando o cualquiera de esos programas, se queda en ese canal. Y entonces, de pronto ya dices, ¿qué dijo Sergio Mayer? ¿Por qué está defendiendo a Ginny Hoffman? Y te enteras de unos chismazos del nivel más. Uy, no, yo no sé ni de qué me estás hablando, Marita. Yo llego y está eso. O caso cerrado. Ah, caso cerrado, sí, caso cerrado. La doctora Polo, lo que diga la doctora Polo. Gisela, ¿qué no te dijimos que queríamos entrevistar? El que sigue, por favor. La que sigue, por favor. El que sigue, por favor.